Escucha y siente Sube el volumen más Lo quité, lo quité, lo quité Oh, entiende y siente De corazón me loco Soy el rey, soy el rey Soy el rey, oh, el bien del control Si mi reino volte a bailar Ven conmigo, déjate pensar Que eso te va a contar El destino te va a conquistar Si ella se mueve, ya no vas Sé que no lo puedes evitar Ven, intentes luchar El destino te va a conquistar Y es que yo soy así Mi vida es abatada Si no te voy a abrir Mi vida es todo, no Y es que yo soy así Tu sueño, mi vida es todo, no Sé que no te voy a abrir Por siempre, por siempre Y es que yo soy así Aaaaaaah Y es que yo soy así 1,2,3,4 Y es que yo soy así Mi vida es abatada Si no te voy a abrir Mi vida es todo, no Y es que yo soy así ¡Gracias por ver el video!